300 diamantes por el super trago de experiencia le vamos a comprar perfecto se lo vamos a colocar a nuestros dos jugadores estrellas el amigo harvard y el amigo valder porque los demás lo tenemos bloqueado cabe destacar bueno vamos con valder de una vez vamos a subirlo a nivel 70 va a quedar bloqueado por cierto va a quedar absolutamente bloqueado el amigo harvard en el nivel 70 pero aquí como la siempre les explico antes a ok vamos a comprar corrijo vamos a comprar los traguitos de experiencia de 15.000 eso es importante tener estos traguitos le vamos a dar ok perfecto vamos a comprar los traguetes 2 en este caso 20 20 traguitos es importantísimo amigo suscriptor comprar estos traguitos para ahorrar los otros tragos ahorita les voy a aplicar le damos acá vamos a comprar vamos a colocarle todos los tragos aquí perfecto sé qué pasa con estos tragos pequeños vamos a evitar que pase esto si se dan cuenta bueno vamos a retroceder para que sea más fácil entender qué voy a hacer con estos tragos si yo llego y le coloco este otro trago dice cuenta que se pasa al 3 por ciento pero si yo llego y le coloco estos tragos que son baratos justo justo automáticamente lo subo al nivel siguiente nivel le desbloqueo los atributos pero además estoy ahorrando un trago de los de super experiencia que cuesta más caro entonces tienen que estar pendiente de este tipo de cosas vamos a colocarle programa subir a nivel 70 va a quedar totalmente bloqueado acá al 99 ok al 99 le vamos a dar uno solo un traje aquí perfecto otro traguito ahora sí nivel 70 le vamos a aplicar le damos cerrar quedó totalmente bloqueado en el nivel 70 vamos a colocarle los atributos en este caso yo con balder atributos power y contactos para mí esos son los prioritarios colocamos acá le podemos colocar otro más en contacto no se nos vamos a colocar contacto y le vamos a colocar el ojo de bateo sería esta distribución un punto más de poder dos puntos más de contacto y le colocaríamos un punto de ojo de bateo le vamos a dar a aplicar le damos ok totalmente bloqueado a nivel 70 vamos con hardware que están en el nivel 64 también va a quedar bloqueado le vamos a colocar los tragos ahí como les estoy explicando antes para no hacer esto para no gastar 11 tragos sino gastar sólo 10 coloco al 97 por ciento y los demás tragos se los combino con los que valen menos ahí está 99 exacto queda bloqueado me sobra un trago además cabe destacar del trago de super experiencia le vamos a dar aquí los atributos el amigo jaguar va igual contacto y el papá pero aquí se nos presentó un problemita tenemos entonces el de power activo y le vamos a colocar velocidad es lo que podemos hacer para subir incrementar un poquito más el punto de velocidad le vamos a aplicar perfecto como pueden observar tenemos todos los jugadores bloqueados necesitamos dinero ahora a balder al 70 y de aquí para adelante todos todos bloqueados todos bloqueados todos bloqueados pueden observar por lo menos necesito por cada jugador para desbloquear los 89 mil monedas y para el amigo balder necesitaría 102 mil monedas por lo tanto yo creo que él sería el último que desbloquearía le vamos a dar cancelar le vamos a dar a retroceder para poder adquirir estas monedas solo lo voy a hacer con el intercambio de rayitos para eso le vamos a estar aquí el intercambio y sería aquí a hacer el intercambio de 40 rayitos que yo no utilizo por 30 mil monedas le vamos a dar cancelar claro no vamos a poder hacerlo ahorita nosotros tenemos porque lo vamos a hacer de esta manera acá donde dice gema los rayos lo vamos a obtener en esta manera en esta sección le vamos a retroceder la omisión diaria perfecto le damos ok retroceder ahora sí mi amigo yo creo que estamos listos